¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje neutro, sutil, pero con un poco de brillo. Vamos a empezar como siempre con mi corrector. Si es que tienes base para sombras, perfecto. Lo voy a estar difuminando con una brochita. Voy a estar utilizando esta paleta de Sigma y voy a utilizar esta sombra café clara que es mate. Y la voy a aplicar en lo que es el hueso de la cuenca. Pero en la parte de la esquinita, como pueden ver ahí, lo hice un poco ondeado para que el párpado se vea diferente. No se vea así como que todo recto. Luego poco a poco voy a ir aplicando un poquito más de sombra y a la misma vez difuminando. Ahora voy a utilizar un poquito de esta sombra que es un color marrón pero tiene un poco de brillo. Y lo voy a utilizar para marcar un poquito esa curva. Luego voy a estar utilizando esta E40 que es una brocha de difuminar de Sigma y la voy a utilizar para difuminar la sombra café con la rayita que hemos aplicado anteriormente. Luego de la misma paleta voy a utilizar una sombra que es como un color champán o un color tono piel pero un poco satinado. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil y abajo de esa ondita que hemos marcado para que pueda resaltar. Ahora el mismo color café oscuro con brillo lo vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores y vamos a jalar como una colita hacia arriba. Y también la partecita que no salió fue que en la línea del agua apliqué un lápiz tono piel. Puede ser un lápiz o si no tienes un lápiz yo en este caso utilicé mi corrector. Hice un piquito para que nuestro ojo se vea así como que más jaladito. Luego estoy utilizando este brillo de Glitter Injection y lo voy a aplicar abajo. Luego vamos a pasar bastante máscara. Bueno yo no paso tanto arriba pero en esta ocasión quise pasar un poquito más. Y siempre me concentro más en las pestañas inferiores. Vamos a pasar bastante máscara. Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Luxe Lash. Y luego voy a aplicar esta sombra clarita. Lo voy a poner lo que es debajo del hueso de la ceja. Ignoren un poco mis pelitos que todavía ahí me olvidé de depilarme. Y eso sería todo mis chicas. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje bonito, sutil. El labial que estoy utilizando es de la Splash. Se llama Late Confesión. Y bueno quise hacer este maquillaje con esta peluca. Se ve bonito, lo acompaña muy bien. Y bueno nos vemos chicas hasta la próxima. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana de México y Japón a las 12 de la noche. Bye bye. ¡Gracias!